Woh-oh-oh-oh-oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Woh-oh-oh-oh I am music, I flow Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buria explota como Nagasaki Prende los motores Kawasaki En la discota Jenny llegaron los Ananaki No le bajes, el Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el N.N. trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el N.N. no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última Ve y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this Panani is in the BDA He said he really wanna see me more Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki, 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 taki Taki-taki, taki, taki, Shawna Bebé Zaki Como porque no hay en la party Yo hizo fiesta, blow out your candles And have a siesta We can try, pero no wanna stop it With my talkie-talkie, we wanna see my talkie-talkie, girl Dale, me como si fuera la última vez Y enséñame, sepa, si tú